Cosa Nostrac, Estudio Multimedia Recuerda suscribirte para más videos No eres solo una chica tonta que te metes en problemas porque no razonas Ni tú ni tu hermana pueden conmigo porque tengo una escolta de siete enanitos ¿Me tienes blanca como nieve? Soy Blanca Nieves y el veneno de una bruja no puede detenerme Y todos saben que soy la más bella, pero ninguna quiere creerme Pero pregunta al espejo mágico, estoy segura que él nunca te miente Espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Tú, Blanca Nieves Esa belleza que tanto presumes es porque solo hay dos mujeres en tu cuento de embustes Solo tú, la bruja y nadie más Entonces el espejito, ¿con quién te va a comparar? Te hace un mal mensaje a todos los niños, no se puede entrar a una casa sin permiso Si no vuelves a intentar te puede ir fatal, estoy segura que a la próxima te van a arrestar Eres la chica más tonta del bosque, demasiado inocente para ser real Porque hasta los animales del bosque notaron que en la anciana algo andaba mal Te comiste su manzana que estaba envenenarte, yo me hubiera dado cuenta solo de ver su cara Te enfrentaste nuevamente a una batalla de rap, una batalla más en la que voy a ganar Comenta quien ganó Y recuerda suscribirte